Por nuestros hijos, y por nuestra tierra, ambición, y por la herencia, que por lo que sea, será su amor de mía. De la tarde, fortaleza, por los patrones, perdón amador, que Dios atenga su santa gloria. Luz, estimando amor, con alma de mujer. Gran estreno, lunes 22 de enero 9.30 de la noche, canal de las estrellas.